¡Como se llama! Lo que le va a costar esto. ¡Como se llama! Señoras y señores, el arranque, my suma base, de el juego sensación, del juego más importante, destacado, premiado, logrado en la historia de la radiofonía mundial. Se llama, el cómo se llama, casi deshizo la ola, el cómo se llama, entregando un pase para Megatron, la red líder de clubes y gimnasios de la Argentina, para al menos dos personas durante un par de meses, por favor. Contamos con la presencia invalorable del señor Randy López. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos... Hola, Randa. Hoy está para alquilar balcones esto, ¿eh? Y justamente por eso estamos alquilando balcones. ¿Alquilaron un balcón? Estamos alquilando balcones, así que quien quiera alquilar un balcón no tiene más que llamarnos alquilar un balcón. Estamos felices. ¿Cuánto está el balcón? ¿Quiere un octavo piso? ¿De qué calle? ¿Con vista a qué? Claro, porque si tenemos con vista a la plaza de los dos congresos. A famosa actriz que se junta con señores. Oh, ¿quiere? Ahí quiero. Ahí tenemos. Igual nos mintieron porque íbamos a comprar un balcón de uno que dijo que no, de acá se vio una actriz con otra. Y era mentira. Y era mentira que fuimos a la vuelta. Lo que sí tengo, lo que sí tengo, y estamos felices aquí con Osmar, es la vacuna de la gripe porcina. Pero escúcheme, gente murió en argentino en México. Sí, pero no la vamos a alargar porque en realidad tenemos fábrica de barbijo. Entonces una vez que invocamos los barbijos, sacamos la vacuna. Pero ahí estamos. Ya estamos en eso. Bueno, saludamos a Randy López, a Osmar Montgomery, también presente. Sí, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Cosiendo barbijos. Cosiendo barbijos. Los vendedores son artesanales. Sí, más o menos. Tan hecho como con los hongos, como los hongos, se juntan de uno. Y así como ha venido Viviani, alcoholizado, en un estado etílico importante, en este caso tenemos un integrante del bufete, Randall Montgomery, llamado Juan Carlos Mustaquio. ¿Qué tal? Juan Carlos, ¿cómo le va? Bien, todo bien. ¿Cómo anda Mustaquio? Bien, todo bien. Vengo de una radio de la UDN. No, no, no. Escúcheme, escúcheme. De la UDN. Por favor. ¿Qué dice su remera, Musti? Su remera. Morfatore di mi prima. No, de mi prima no. Morfatore di prima. Di prima. Qué linda tu prima. No, no, bueno, sí, pero... No, sí. No, es como te como a tu prima, te está diciendo con la remera. Claro, pero esto le decía a un jugador de... ¿A quién? De argentino, de María. Ah, comedor de primera. Comedor de primera, sí. Claro, comedor de primera. Y está más gordo, ¿puede ser Mustaquio que esté un poquito más rellenito? Más o menos, sí. ¿Más o menos gordo? Sí. Más o menos. Sí, entonces estoy un poco gordo. Estás un poco gordo. ¿Qué almuerzo hoy? Eso. Sardinas chicas. Hay que indagar, hay que preguntar. Sardinas chicas. Sí, sí. Pero las grandes las corría. Claro, sí. Comienzo a las chiquitas. Sí, sí, corría. Y hace una semana que uno dijo, ay, tengo en la mochila una hermana que de arriba. ¿Y? ¿Qué tiene que decir? Se está cargando. Para mí se está cargando. Lo decís como si viniera a cuento de algo que estabas contando. No, para, para, no, 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 ¿dónde vas? Va a buscar el almanaque de arriba. Vení, se levanta ahí y se va a buscar el almanaque de arriba, algo fundamental de nuestra vida. No sé a cuento de qué venía. De las sardinas chicas. Almorzó sardinas chicas. Bueno, vamos a buscar al primer participante de la jornada, entonces digo, hola, buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿quién es? Sergio. ¿Cómo le va, Sergio? Te cuento. Bien, ¿cómo le va a usted? Bien, 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 bárbaro. ¿Qué hace? ¿Dónde está? Estoy en mi negocio. ¿De qué es el negocio? No, tengo un comercio. ¿De qué? Un rubro así, de comidas. ¿Qué es un rubro de comidas? ¿Qué tiene en la rochicería? Eh, sí, hago sándwiches, así, además tengo la concesión de mi principal trabajo, es una concesión en un kiosco, en un colegio. Ah, mire. ¿Y los chicos? Yo iba a Planeta Juego, en la esquina, prácticamente. No, yo iba a Pampa y a Menábar, vos. Solís ir por ahí, Saunero. Sí, dice que sí, cambió ahí un cuadro. Sauna. Dice que sí. Pero está Mustaquio en nuestros estudios, ¿quién le va a hacer una preguntita a nuestro...? No, a Mustaquio. Ah, Sergio. A Sergio. Queda solamente, ¿y me gana R eso? No, solamente. No, a Pampa y a Menábar. Cuando hay local, queda solamente en un lugar. Otra pregunta, porque esta no... Otra pregunta. Esta es GPS. ¿Cuánto tiempo llevas casado? Ya le dije. 20 años, no dijo. No, 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 una pregunta, una que no haya contestado todavía. Menina Agustial de... No, no, no. ¿De quién? ¿De quién? Pregúntenle, ¿con quién es tu esposa? Puedes contar la teta de tu esposa. No, usted, no, pero en serio, son grandes. La de él, pues. No, no, no. Sergio, perdónelo. No, por favor, es un grosso, es un grosso. Se perdona todo. Bien. ¿Eso es todo lo que querías saber? No, no, bueno, la primera vez es el amor. ¿De quién? De él o de su... La primera vez mía. Sí. Y no me acuerdo, hace muchísimos años. Pero más o menos. Este tipo ya salió dos veces. Pregúntele por los ravioles de la hermana, van a ver que ya salió. No, yo no salí. No salió al aire. No, no. ¿Tu hermana tiene ravioles? No, no. ¿Consume ravioles? ¿Tiene hermana? Tengo una hermana, sí, sí. ¿Qué edad tiene tu hermana? Y mi hermana tiene 43, 44. ¿Y cómo está? No sabe, ¿eh? Sí, pues cumplió el otro día 43, sí. 43, 44. ¿A qué se dedica su hermana? Mi hermana trabaja por su cuenta. Deja, ¿y a ese ravioles? Claro, no, no, ella trabaja en un... Tiene un negocio de ropa. Ah, ¿cómo creo que tiene un negocio de ropa? ¿Está peleado con su hermana? No, no, no. No, no, no. Pero él responde con potencia, él no está seguro. Mustaquio no le hizo pregunta, pero vamos a ir directamente a jugar, a menos que tenga una preguntita para hacerle. No es el caso. Sí, ¿cómo mete dónde va a comprar la mercadería de la burrería? Bueno, tengo proveedores. Muy buena. Tengo proveedores y además voy a mayoristas. ¿Se siente satisfecho con la respuesta? Correcto. Entonces, Sergio, vamos a jugar directamente. Tiene que elegir un sobre, el uno, el dos o el tres. Tenemos en nuestras manos, así que usted dirá, amigo. El número uno. El número uno es San la Muerte, lamentablemente. Mirá, Guati, cómo te mueve el San la Muerte de un lado al otro. Tiene que presionar el numeral y el uno. Yo le tiro apellido. Usted me dice el nombre, no me diga apodo, no me diga... ...de la chance de hablar con Mustaquio. Nos despedimos con una preguntita más de Musti. Mustaquio, le quiero hacer una preguntita, una reflexión, lo que usted quiera. Pero algo. A ver, saque la cortina, por favor. Mire que lo tengo en el Face, en Mustaquio. ¿Usted es amigo de Mustaquio? Sí, señor. ¿Y lo sacó en el Akinator? ¿Y lo puso en el Twitter? No, no, no. Hay hiper tecnológico en esta audiencia. Musti, una pregunta, por favor. ¿Una pregunta? Sí. Sí. Bueno. Dejese rí, Mustaquio. No, no, no. Déjelo, déjelo que está por preguntar. No, no. Sí, sí, sí. Bueno, este, no, porque el tema que, o sea, lo encontré en un par de semanas a Pichi también. No, perdón, la pregunta, Mustaquio. No, 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 no me cuente lo que hace hace una semana. No, pinta leche como Pichi no. También tiene futuro idea también. Una pregunta. Mustaquio. Bueno. ¿Me escucho? Sí. No, no, ya lo hace, ya lo hace. Ya está, es inminente. La pregunta y cerramos. Sí, sí. ¿Cuántos años que salió con su novia? Veinte, ya se lo dijo. No, no, veinte no, pero... Sí, sí, cómo no. Ah. No, no, pero veinte años que está casado, pero... Que sale, lo dijo. ¿Lo dijo? Sí. Pregúntele a la de hacer. Eh, se lo hace hace los de cuarenta años. Hoy está, realmente no se te entiende nada cuando hablás, eh, Mustaquio. ¿Tomaste el colo ahí? No, 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 no. Soy bolazo de Ronaldo, mirá. Las sardinas, ¿con qué las bajaste? ¿Por qué sardinas chicas? Bueno, Sergio, un abrazo, eh. Bueno, bueno. No pudimos hacer que te pregunte nada. Saludos. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Se va Sergio y Mustaquio, sardinas chicas. ¿Con qué acompañó esas sardinas? Eh, con jugo. ¿De qué? Jugo Tam, jugo Tam. ¿De qué gusto? Tam, como la línea aérea brasileña. Claro, pero... Pensé que me ibas a decir verdura, papa, arroz, jugo. Las pescó. ¿De quién la pescó? Eh, la pescó allá en Sotacara del Margen, en el espigón. ¿Cuánto hace? Ah, la trajo hace tres meses. ¿Dónde estaba? Hace una semana, hace una semana. Ah, porque volvió a ir a Santa Clara. Claro, aparte conectó el cable que era allá. Cumplió la ilusión de tener el cable. Sí. Pero ahora no está allá. ¿Para qué le puso? No, 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 ahora está acá. O sea, tenía el conversor de canales que lo agarraba con cuarenta y cinco canales, ahora lo deja con seis canales. Pero ¿cómo? Antes agarraba cuarenta y cinco, ahora tiene treinta y seis. Treinta y seis. O sea, ahora que puso cable, ¿tiene menos canales? Sí. Claro. Tardía un par de canales. Ver algo río a Ronaldo. Cuando llevo la video, agarra los cuarenta y cinco canales. Ah, tenés que llevar la video. Claro, sí, sí. Está bien, pero las sardinas. Sí. Yo te pregunto, ¿por qué solamente chicas y no las grandes? ¿Qué hacías con las grandes? Las chicas que como que tipo cornalitos. La teoría. ¿No eran cornalitos? No, no. Eran sardinas chicas. Pescadinas chiquitas. Bueno, vamos a tener al segundo participante de la jornada. Mirá, seguro que es el gordo Ronaldo con una zapán impresionante. Define como un crack. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Juan Manuel. ¿Cómo le va, Juanma? Bien, ¿y vos? Está siendo mal. No le está yendo bien. Exacto. ¿Esa es una máxima o...? No, es la vida, pibe. Es la vida a mí. Es la vida. Claro, uno cree que le está yendo bien, pero... No, 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 antes. Ahora estoy y comparto el mismo pensamiento que está habiendo. ¿Ahí está de novio ahora? No, no. No, no. O sea, si no es por amor. Exacto. Pues sé qué pasa porque cuando vos buscas diversidad... Hacés escuela, te digo, son una banda atorrente que no... Cuando vos buscas diversidad por estar con varias, terminás obteniendo de todas absolutamente lo mismo que es nada. Me parece que la diversidad está en conocer a una persona y... Sí, aparte después del sexo ocasional viene la nada y después de la nada la depresión y después de la nada... Sí, pero la mayoría no quiere... Su reflexión. La mayoría no quiere compromisos. No, él no quiere compromisos. No, ya no es mi caso. En este caso, él no quiere compromisos. Bueno, algunos no quieren compromisos para ser una novia, otros no quieren compromisos... Moustakio, ¿qué opina del hombre... No le dejé redondear el concepto, que igual me iba a redondear. ¿Qué opina del hombre que no quiere compromisos? El hombre que no quiere compromisos. Adelante. Ya sabemos lo que piensa de la mujer que no quiere compromisos. Sí. ¿Qué opina del hombre? El hombre que no quiere compromisos es que no quiere... Compromisos. ¿Aportar la cuota alimentaria al hijo? No, 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 no. Usted ya tuvo hijos, este señor es soltero y no quiere comprometerse. No, no me venga con uno casado con hijo o separado con hijo. Bueno, no se quiere casar porque es un negocio para el registro civil de la IES. Usted. Él no se quiere poner de novio siquiera, no a casar. Bueno, el de novio es un libertinaje. ¿Eh? El de novio es un... O ponerse de novio con una chica es un libertinaje. ¿Cuál es el libertinaje de ponerse de novio con una chica? Podés estar de novio... O sea, hay... Hay tantos hombres como mujeres que salen de... O sea, que se ponen de novio de novio y salen con amigos. ¿Eh? No tartamos de mamus. ¿De novio con un amigo o...? No, no. ¿Se ponen de novio? Y hay días que sale con amigos. ¿Y pero qué es que dice? ¿Que si se pone de novio tiene que dejar de ver a los amigos? No. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema acá? Para mostrar que quisiera resolver usted. El libertinaje del noviazgo es lo que no me queda. ¿El noviazgo no? Aparte se pone de novio y después un día quiere ir a jugar a la pregunta con los amigos. ¿Y eso está viendo? Sí. ¿Y qué tiene de malo entonces? No tiene nada de malo. ¿Y qué es lo que está usted criticando? No, no estoy criticando nada. ¿Y qué está haciendo? Hay días que sale con la novia... Sí. Más... O sea... ¿Y por qué libertinaje eso? Bueno, eh... Bueno, libertinaje es otra cosa, pero... Sí, lo sé. Pero, bueno, es libertad. Ah... ¿Usted confunde libertad con libertinaje? Bueno, libertinaje es otra cosa. Tenemos a... Juan Pablo había dicho, ¿no? Juan Manuel. Juan Manuel, perfecto. ¿Trabaja en una compañía de seguro? Una empresa de seguro. ¿Y qué hace? Sí, llamo a los clientes que deben y les paso a cobrar. ¿Está conforme o medio que te queda poco en ese laburo? Sí, estoy conforme porque son pocas horas de trabajo y, bueno, me puedo desempeñar en mi carrera, pero me gustaría ya más hacer algo en lo mío, ¿no? ¿Y trabaja en una radio, escribe para alguna revista, un pascín? No, estuve justo en el 2007, que es año que no hice nada, salvo que, bueno, hice un programa, tuvo un programa de radio. ¿En dónde? ¿En qué radio? No, es una radio barriera en el San Miguel. No, 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 lo que le quería preguntar acerca de esta actitud que usted tiene de ir a cobrarle a los deudores, ¿de qué manera lo hacen? No, no, no es a los deudores, o sea, cuando llegue el mes de, que es yo, mayo, voy a cobrar los de mayo, no es que son los que deben. Ah, usted no es el que va a apretar. No, para nada, no. Pero hay algunos que lo hacen. No me caracterizo por esto. No, no, llamo a liberar, tenés que pagar toda la cuota, bueno, nos encontramos en un punto, voy, le cobro y bueno. Pero ya el cobrador es una especie de extinción, ¿no? Sí, sí, ahora pago mis cuentas por la internet. Ya casi nadie, ¿no? Sin recibo, en los recibo está en vía extinción. Pero, si veándome un poco más, como te contaba, hice un programa de radio en el 2007. ¿En dónde? ¿Qué radio? FM Integraciones, San Miguel. ¿Cómo se llamaba el programa? Vino Bueno. ¿Vino Bueno? Sí. ¿Qué era de vino? No, era porque, un nombre que nos ocurrió, o sea, aparte era medio ambiguo, porque, o sea, llegó bueno por la bebida, o sea. ¿Eh? No, y era... ¿Cómo llegó bueno? No, no, y era vino bueno de venir. De venir y juega con el doble palabra de vino. Y el equipo se llama de fútbol, se llama un número 5 y después Ger, en fin. Cosas muy ocurrantes. Cosas muy ocurrantes. Vas solito. Vas a llevar. ¿En algunas de las radios le mandaron presentar demo y carpeta de artística? Sí, algunas bandas, pero media peor, creo yo, ¿no? No, 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 no. No, no, yo creo que si te pidieron para hacer el programa, claro, un piloto, un demo. No, no, no. No. ¿Fuiste, compraste el espacio? Sí, sí. ¿Somos nosotros tres, estudiamos en el círculo de periodistas? No, no, yo estudiaba en el círculo, después tenía otro mío que estudiaba comunicación en la de Morón. Sí. Y otro que era vago, que bueno. Perdón, Mustaquio, a usted le pidieron... Pará, 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 pará. ¿Y otro que era vago, dijiste? Acá, traje una de muestra. ¿Lo tiene acá? Sí. Y otro que, bueno, que le ponía... Pero pará, Calarrota y otro que era vago, decís vos. No, bueno, pero ya no, en este año sí era vago. No, no. ¿Nos puedes traer ese demo? Sí, sí, lo estaba escuchando. No, 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 pará. ¿Qué es lo que trajiste, Mustaquio? Traje un demo y una carpeta de bloques artísticos, porque tuvimos que hacer un demo con Juancho de Merlo para presentar en la UTN de Villa Domínicos, en la 883. Escúchame, ¿trajiste un bloque de carpetas? No entendí muy bien. Un bloque de carpetas artísticas. Un bloque de carpetas artísticas. Sí. Nuevo término. Ya voy diciendo a los que hacen Wikipedia que lo incorporen. ¿Un bloque de carpetas artísticas con qué? Con un demo. Con un CD. ¿Cuánto dura el CD? Tres minutos. Largo. Ah, sí, muy largo. ¿Y el programa cuánto va a durar? El programa va a durar una hora los viernes. Por ahora tenemos... Por ahora me quedan... No faltan 57 minutos. Todavía me quedaron llamados. Tengo un tema de Pinflor que dura 12. Pero vos hablás en el... Ya llegamos a 15. Sí, sí, yo abro en el demo y abro a Juancho de Merlo en el demo. Tres minutos. Tres minutos. ¿Y de qué es el demo? ¿Nos podrías contar? El demo se trata de... Que se llama la no noticia. Una hora alternativa. Una hora alternativa porque tanto... Tanto el gobierno que decide tanto en otoño como en invierno... Atrasar el horario y en verano adelantar el... Adelantar la hora en verano. Deberías comunicar vos las decisiones del gobierno porque quedan clarísimas una vez que os lo contás. En un rato continuamos con este tema. Juan Manuel, tenemos que jugar. Faltan 21 minutos para las 6 de la tarde. Te queda el 2 y el 3. Elija, señor. ¿Marco de una? Hay un premio de Megatron. No, dígame cuál. Sí, y marque. El 3. El 3. ¿San la muerte? Todos san la muerte. Son todos san la muerte. No me había dado cuenta. Señor, le pido por favor... El próximo improperio que emita al aire... Queda escalificado. Tarjeta roja. Disculpe. Numeral 3, por favor. Todos san la muerte. Señor... ¿Tiene novia, Doña? No, no tengo novia. No tiene mucha gana de tener novia, me parece. No, sí, sí, sí. Ganas hay. Lo que no hay es chicas. Hay chicas. No, hay un montón. Carla. Su grupo de amigos, ¿están de novios en general? Pocos. 3, 4 más amigos que más ves. No, no están de novios. No están de novios, o sea que salen... ¿Qué hizo el fin de semana? El fin de semana fui... No, no, el fin de semana para atrás. Fui a la casa de un flaco a jugar a la Playstation. No, para atrás no, si la pasaste bien. No, la pasé bien, pero a nivel chica no suma. ¿Pero transaron entre ustedes? Perderon partido, ah, no trancemos. Los que pierden se dan un beso. No, no, no. Ahora, usted dice que el fin de semana fue para atrás, que a nivel chica no suma. Usted pretendía que jugando a la Playstation, adentro de la casa de su amigo, hubiera mujeres. No. No, no, no. O sea, si no sale a buscarla, no diga que no hay chicas. No, bueno, está bien, pero a la hora de ir a un boliche, póngale. Sí. Me va bien a la hora de ir a un boliche. Un saludo para Mati, de paso. Con el que transa cuando hable. Claro. Sí, 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 ese. ¿A la hora de ir a un boliche? A la hora de ir a un boliche, póngale que me va bien. ¿Y después qué hacemos? No, 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 no sale nada de esa relación. ¿Ves? Hay gente que se ha casado con alguien, pero igual no estás en instancia de buscarla. No, no, pero algún día va a empezar la relación. No, por ahí tenés ganas de verlo. Pero si no quiere, prefiere jugar a la play, déjelo. Igual tiene que ir a los amigos. No, no, pero igual hay algo de razón, relación de boliche. Se da por derrotado. Se da por derrotado también. Se da por derrotado. No, 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 no decís perdido, voy a decir derrotado. Alte entregada, él. Soy uno más de los temerosos. También que las mujeres, algunas son antipáticas, aguetas. Sí, pero... ¿Eh? ¿Pero? No. Pero tampoco no le gusta la actitud de la persona que se le puede derrotar o tampoco. En cambio... En cambio... ¿Eh? En cambio... En cambio tiene que ser decidido. ...de el medio. Decidido, ¿cómo? Decidido. ¿Con quién? Decidido en la actitud. ¿En dónde? Al encarar. Exacto. Soy uno de los más temerosos. Tengo una pregunta para Mustaquio Ciudadanos. Y me gustaría saber la opinión del magnánimo sobre la gripe porcina. ¿Qué recomienda para prevenir en caso de contraer la gripe? No es el especialista tampoco. No, no, bueno, pero... Te enteraste de la gripe porcina. Te le compran la vacuna a Osmar a Montgomery. Osmar es un vendedor de vacunas. Gracias, Mustaquio. Bueno, seguimos con nuestro participante, quien no quiere encontrar una novia. Parte de razón tiene con que no hay mujeres, dado que hoy han participado tres hombres, ¿no? Esto tiene que ver con la falta de mujeres que Ian Batista está mencionando públicamente. Es verdad, es una denuncia que vamos a estudiar, ¿eh? Exactamente. ¿Su nombre despertó la curiosidad femenina o más bien la burla? Sí, le llama la atención. Hay algunos pibes que cambian el nombre. Yo digo Ian Batista, es Ian y es original. Ian, claro. ¿Y por qué le pusieron Ian? ¿Sabe? ¿Le preguntaron a su padre? No, no, no. ¿Le gustan y partan? Sí, a mi mamá le gustó, lo vio en un libro de nombres y dijo, es este, Ian. Y a mi viejo le gustó. ¿Y sus hermanas cómo se llaman? Sol, la otra. Sí, ¿todos tres letras? No, no, ella sola y después Ramiro, Valentín. Después las otras tienen nombre en hebreo. A ver. Braji. ¿Braji? De veras. Con Florencia, como Florencia. Braji. ¿Braji tiene rulo? ¿Y qué? ¿Y la otra? La otra, Hedva. Hedva, Hedvanger. Alegrí y la otra, Simha, Alegría. Alegría. Simha. ¿Y viste el chico de River, este, cómo se llama? Trasmo. Sí, pero el nombre. Eyal. Eyal. Eyal, es un nombre hebreo, ¿no? Claro. Que significa bueno entre los árboles. Que cae por la cascada tibia. Sí. De los confines del universo. Sobre los pechos de una novela. Se aburre, Mustaquio. No. Porque le veo una actitud como aburrido, como quien sobra el partido, casi de un Fabiani. No, no. Que pisotea la pregunta. Pregúntale. Hágale la pregunta, hágale la pregunta. Bueno. Para ahora. Sí, sí, una preguntita. Una pregunta. Vamos, Rafa. Bueno. No, no, Mustaquio. Ah, Mustaquio. Tom. Ay, Dios mío. ¿Su última va a ser en la voz? Esa sale siempre. La última vez. Nunca hubo. Nunca hubo. ¿Es virgen, Ian? Soy virgen, soy virgen. ¿En serio? Y lo lleva con orgullo, con honra, con un poco de vergüenza, pero... Con un poco de vergüenza, pero sé que en algún momento va a llegar. Está muy bien. Me gusta tu actitud, ¿eh? Porque te haces cargo, así alguien te gaste. Sí, y no, y no, no voy, pues no... No querés garpar, no querés garpar. No es la rata. Ah, sino que... No, no, me parece... Me parece... Yo decidí lo mismo en su momento, iba a bancarse la... ¿Qué toca? Si te da más... Pero aguantaste. ¿Eh? No, no, aguanté, aguanté, aguanté. Muy bien. Ya ven, tenía casi cumpliendo 17. Pero también... Sí, pero le llegó. ¿Llegó? Sí, sí, en algún momento. Capaz que tenés 48. Sí, bueno, en mi caso, pero... Pero podría ser. Bueno, se la está bancando. ¿Y la última vez que besó a una señorita? Hace... Dos semanas. Dos semanas. ¿Y la última vez que vio a un cuerpo desnudo? ¿Vio a un cuerpo desnudo? De una mujer, ¿no? ¿Mano a mano? No, no, mano a mano nunca. ¿Nunca un pechio? ¿Mano a mano? Sí, sí, un pechio sí, pero no, no, no. ¿Un pechio sí? Nunca cuerpo entero, nada, no, no. ¿Vio a uno solo porque tenía problemitas? ¿O vio a los dos? Los dos, los dos. ¿En qué circunstancias lo vio? Con una chica, solo. ¿Y alguna vez le besaron el pene? Eh, no. Ahora, en esta es su pregunta, licenciado. Ian, le pregunto si usted... Pero, Ian, usted está solo con esa persona, ¿sí? Sí. Y se desnuda esa persona. Bueno, pero escuchame, vos cuando tenía 16, 17 años... ...le pregunto por qué no pasó más. Nunca se quedaron hasta desnudos y no pasó ni, no... Me dice, no, no, sin dispuesto, yo que sé, algo de... Bueno, pero ¿qué sabés? Y dije, bueno, bueno, ¿y cuándo nos vemos de vuelta? Bueno, no sé, nos vemos, yo que sé. Ya, pero ahí te pusiste medio un cobrador del club, ¿viste? ¿Y cuándo me pagan a mí la cuota? Sí, no fue así, no fue así, no fue así. Por ahí con un poco de... Con carpa, más delicado. Hablando de carpa, usted estaba... Sí, estaba a fondo, nos revienta. Estaba que estallaba. Sí, más o menos. Me parece que, inclusive... Volviste a tu casa con el famoso dolor de huevo, ¿no? O con el... O ella le hace una manivela. No, no, no hubo. O la del manchón, ¿no? Manivela otro término también, muy académico. Lindo, lindo, manivela, una manivela. ¿Ha recibido un trabajo manual alguna vez? ¿La cuasquita? No, tampoco. Tampoco, nunca. Sin embargo, lo ha perfeccionado en... En la técnica de purada, ¿no? En el límite de su técnica. Sí. Está ganando guita, está ganando guita, te digo, cuando... Hay un momento donde capaz decide hacer una inversión y se pierde. ¿Alguna vez se probó sus propias mieles? No, no, asqueroso. Vostra, estás loco. Ya se anima. Desviado. Son y 50. No, no, no. Mustaquio, si no le va a preguntar nada... Sí. Diga alguna mujer en vista. Sí. Muy buena pregunta. Bien. Muy buena pregunta. Para Murra con una famosa, ¿a quién elegiría? Eso. Uh. Se lo conseguimos, ¿eh? Se lo conseguimos. No, sé, no sé, pero... ¿Y Jessica City alguna de ellas? No, se lo conseguimos. Se lo conseguimos. ¿Cuántos años tiene? 18. 18. Sí. ¿Qué quiero opinar, Musti? No sé, porque... De 20 menos que usted. No sé, ayer estuve viendo una película argentina ¿Cuál? Ayer Sofacama La dieron ayer anoche Vieron lo mismo La dejé grabando No, no, por toda buena Con Cecilia Roth María Fernanda Callejón La Callejón, sí Ahí se conoce Y después unos hijos Hacía de Cecilia Roth Claro ¿Quién hacía de Cecilia Roth? Mi hijo Dos hijos Porque uno de los hijos Había Trabajaba De asquero Se estaba probando un equipo Cocinaban en el programa En la película No, no, no Y en el final No me cuentes el final Que la tengo grabada Te la acabo de decir No me cuentes el final La quiero ver No, cont algo Pero no el final Cont algo Ah, contar el final Sí, sí Como que La persona adulta Siempre Siempre Muestras unas escenas de amor Vos con María Marta Callejón María Marta Callejón María Fernanda Callejón María Fernanda Callejón No, no Mira ¿Te tocaste después de la verdad? No No, no ¿Y hoy? ¿Y hoy? Bueno Vamos a jugar con Ian Batista El apellido sin embargo No es judío No, no Mi papá no es judío Pero mi mamá sí El vientre El vientre donde salió El vientre materno Por supuesto Perfecto ¿Cómo se da? Laje Antonio Correcto ¿Cuántos me quedan? ¿Cómo se da? Palomino Conteste Carlos Ay, no Incorrecto Juan Y el último es Leirado No, tampoco Luciano Leirado No, no lo hubiese sacado No, salió No está ganando nadie Ustedes Vieron las estadísticas Estaban muy mal Vacante, vacante total Ian, una pena Verdaderamente Lo felicitamos Por su búsqueda Del verdadero amor Lo acompañamos En esta lucha Día a día Codo a codo Con la vida Y nos despedimos Con esta reflexión De Mustaquio Bueno La gente cuenta Las cosas Como le va a la feria Según el puesto Una reflexión genial Una reflexión genial Un abrazo Ian Un abrazo Hasta luego ¿Tiene el demo Usted el programa? Sí, sí Lo tiene la gente De producción Hacemos una tanda Y el cierre Va, Juan Ferrari Lo estoy escuchando Seis de temperatura Lo prueba la musculosa De Juan Carlos Mustaquio El escribano O el proyecto De contador Que se ha encontrado Con nosotros Y que está presente En nuestros estudios También quiero agradecer Que han mandado El libro este Se llama Cells Historia de Parque Chas Bueno Seis calles Seis calles Mira, Cells Me había leído Sí, historia de Parque Chas Y agradecer a los cazadores Por instinto Cinco especies de cazadores Que persiguen el mismo objetivo De maneras muy diferentes Escuche Mustaquio Entre otras especies Se encuentran El falsus amigus Ahí está Vamos a contarle Vamos a contarle un poco Sobre él Es de la familia De las malas personus Los falsus amigus ¿Qué se imagina Que es Mustaquio? Las malas compañías Se alimenta De presa De los amigos Así que si ves Alguien organizando Falsos trencitos En boliches Atento Estás en presencia De un falsus amigus Excesivamente simpático Gracioso Y un falso sentido Del humor ¿Qué piensa De los que Son simpáticos Por demás Se hacen los graciosos Y tienen un falso Sentido del humor ¿Usted qué piensa De ellos? Provocativo Puede ser Su hábitat Suele ser clubes Cumpleaños Casamientos Fiestas de disfraces ¿Querés conocer Otros cazadores? No Entrá a cazadoresax.com Yo siempre tengo Una reflexión de eso Sí Además Ax tiene la promo Equipate para cazar Ganate las mejores armas Para seducir Hay que llamar Esperá Esperá que termine el él Y ahora Ingresá el código De tu pack En cazadoresax.com.ar Y prepárate Para cazar ¿Usted quiere ir de cacería? No La reflexión Sí Para La reflexión Para el Bucus No sé qué ¿Eh? Sí Para él De los malos cazadores Malos personas Malos personas Y sí Y para Y para mujeres Y para mujeres Para hombres Aturrus Es de hombres No digas guacha Decí turras Y para mujeres Turras Que son Que son Las mal curtidas La reflexión Sí Exacto Sí Si querés llamar Un buen sarrajero Buscá Buscá un buen monstruo Para guardar Adentro el ropero No sé una tanda más No sé una tanda Por un segundo Te sacás los auriculares Del junio Bueno Estamos en el cierre Del programa Nos hemos pasado Cinco minutos De las seis de la tarde Tenemos dos cositas Para pasar Pero no hay tiempo Lamentablemente Rafi Bueno Se lo dejo Para mañana Igual El demo del programa Claro Teníamos el demo Del programa de Rafa Y Damian Sound System Dejó el viernes Un nuevo tema Un nuevo tema Que queríamos estrenar Bueno Es un micrófono Que no anda Que no anda muy bien Sí Apagarlo Directamente Mirá vos Que tiene jueguitos Por ahí Para jugar La última noticia Es el caso De gripe porcina De un argentino En México En realidad Un argentino Que ha Estirado la pata Exactamente Sí, ya lo fue, ¿no? Sebastián Marcelo Weinreich Amigos Buenas tardes Saludarlos Una vez más En esta transición Que ya es un clásico En la radiofonía argentina Estás tipo Transmisión de fútbol De ascenso Y va a transmitir Sebastián Durante toda la semana Ante la ausencia de Peña Adelante, Sebastián No, no se puede decir Porque No, no, no No, se puede decir Volvió Fábregas de vacaciones Sí Y no sabe No, hoy le voy a tomar un examen A ver cuán estuvo Enganchado a la actualidad argentina ¿Cuán estuvo? No le vamos a decir nada ¿De dónde volvió? Che, para ¿De dónde volvió? Trajo Uh ¿De dónde vino Fábregas? De Manhattan ¿De dónde vino? De Manhattan No, no Salí acá Acá no entra ¿Qué porcino? Que sos un puerco Cochino No, viene con gripe porcina No, no, no Viene con fritas No, no, es un chico muy limpio Que no es cuestión de limpio No, no, es limpio Le puede tocar a cualquiera No, te toca a cualquiera Es como la peste La peste rosa Te toca a cualquiera Te habla un tipo De gripe porcina Te morís ¿De verdad? Sí El argentino que falleció Es un músico Oriundo de Bragado Mirá vos Sí Se trata Se trataba así Reside en la capital mexicana Con su mujer y una hija El fallecimiento fue hace 10 días En México hay 149 víctimas fatales Y el mal se extiende por Europa Pero en Bretaña Dos enfermos Confirmados España Uno EEUU Declaró la emergencia Y ahí es donde estuvo El señor Sefc Fábregas Disfrutando de su último viaje El último viaje de su vida ¿No? Sí, sí La paternidad A la vuelta Flamante 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 no Latente Yo no lo tomaría tan a la ligera Este retorno de Fábregas ¿Eh? ¿Por qué haría? ¿Por qué haría? Porque el tema de este La gripe porcina Que se vaya a hacer ver ¿Y si te abraza ahora? No, no, no No lo quiero ni cruzar No lo quiero ni cruzar Bueno Lo apartamos ahora Bien Estamos los dos fuera de plato Sí, exactamente No se escucha a ninguno de los dos Así que nos vamos a despedir Gustavo Le agradecemos mucho Un gran abrazo para usted El señor Javier Bravo En la operación técnica El arranque, el arranque del demo El arranque del demo Quiere poner Bueno, un poquito más El arranque Pero podría ser Más de tres segundos Como si estuvieras buscando por el dial Sí Y encontraste una nueva opción Sí Encontraste tu opción Helds Bells Walter Frignani Sí En la producción Junto a él Juan Ferrari Bienvenidos una vez más Es la primera vez ¿A dónde? A otra emisión de La No Noticia Una hora alternativa Me gusta, ¿eh? Mi nombre es Rafael Agüete ¿Por qué Agüete? Agüete Se escribe Pero ¿por qué Agüete? Si no tiene diéresis ¿Tiene diéresis? La rebobinada al aire ¿Vos tenés diéresis? No, bache Entonces Me gusta que dice no Moviendo la cabeza verticalmente Eso es una de sus características Más alienantes Hay gente que se tiró a un río Un chunque atado Bueno Y a ver el arranque del tema de Damo El arranque del tema Ezequiel Tiene una marioneta Como es Es arrapiado Arrapadista Repita Sí Su vida es difícil Que duro trabaja sin cesar Solo siempre está Pero nunca se deja Su acto Su acto siempre presenta Qué delicia Las lentejas Qué delicia Las lentejas Sí, realmente Si es algo que me gusta De 118 años La lenteja Desde chico Me parece que está dando mensaje Está dando mensaje Para mí Para mí no Para mí ¿A quién le hace este tema de Damo? No ¿Eh? No, no ¿A quién le hace este tema de Damo? No, a la lenteja A Ezequiel No, que rica la lenteja Porque es el plato que compartían Nos vamos Hasta mañana Chucky, Cabito, Gaby y Matías Se despiden Con esta frase de Mostaki Bueno, hasta mañana Después Lo escucharán con más Tiempo ¿A quién? El demo, el demo O sea Sí, bueno Porque lo cortaron Por eso En cambio ¿Eh? En cambio No, por el cambio ¿Lo qué? ¿Lo de otro? ¿Eh? ¿Lo de otro no tengo nada que ver? ¿Qué otro? ¿Y lo de...? ¿De qué? ¿De Kiki? ¿Lo de Amara qué? Sí Pero de Amara que te lo regalo O sea, es una semana Muchas gracias Me han regalmente Una hermana que he mojado Eso me trajo Hermoso Graciasino Y Y Y ¡No! Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!